Hola ¿Tenías cita? Sí ¿A qué hora? Sí, un momento Sí, a ver Te tengo aquí apuntado Era para un masaje beta Vale, ¿qué tipo de masaje querías? ¡Granial! Sí Ese nos lo piden mucho Me gusta mucho y la gente suele repetir Está genial, te va a gustar mucho ¿Es la primera vez? Vale Y a ver Voy a apuntar aquí Tu fecha de cumpleaños No, no, es simplemente porque Bueno, a nuestros clientes El día de su cumpleaños les hacemos un Un regalo Sí Sí Vale Y eres alérgico a algún ingrediente Algún producto No Vale No, es porque simplemente Bueno, usamos Aceites naturales No suele haber ningún problema Pero Pero bueno, siempre lo tenemos que preguntar Sí Vale, perfecto Pues ya te tengo aquí Pasa a la sala Ponte cómodo Y yo misma te atiendo en un momento Sí ¿Estás cómodo? Ponte cómodo Túmbate Sí Relájate Respira Es muy importante que te relajes Respira por la nariz Y exhala por la boca Bien Vale Vale, pues vamos a empezar con Con el masaje Craneal 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 Si hay algo que te molesta O lo que sea, o que quieras cambiar Me lo dices sin ningún problema Perfecto, estás muy relajado Me encanta Voy a darte también por la zona esta de la nuca de aquí De los músculos de aquí, justo de las cervicales Porque ahí siempre se acumula mucha tensión Justo por aquí detrás Sí, ahí Suele haber mucha tensión Está como muy durito Sí, ahí está 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 Vale, ahora voy a masajear tus sienes Aquí para relajar también voy a hacer un poco de presión Voy a aplicar un poquito de aceite esencial Este aceite tiene un aroma súper relajante Que te va a encantar, te va a ayudar a relajar Si quieres te puedes quedar dormido Sí, mira, le voy a poner un poquito A ver Es este A ver, le voy a poner un poquito por aquí Y otro poquito por aquí Vale En tus sienes Y ahora voy a A presionar un poquito Primero, vale Presiono, presiono, presiono Suelto Aquí Presiono, 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 presiono Suelto Una vez más Presiono, presiono, presiono Suelto ¿Qué tal? Ahora voy a hacerlo en circulitos Así A ver Ahí Así Vale Perfecto ¿Qué tal estás? Bien Vale Ahora voy a usar este cepillito de aquí Que no es solo para cepillarte el pelo Sino que estimula la microcirculación del cuero cabelludo Y es súper relajante Da como un leve masaje Mira Así Sí, es muy relajante Muy relajante Ahora voy a ir para el pelo ¿Qué tal estás? Estoy muy relajante Y Y Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que relajar todos, todos los músculos Vale, ahora para terminar voy a darte un leve masaje en tu carita Y ya habríamos terminado Sí, tengo mis manos previamente desinfectadas, lavadas Si no te preocupes Si lo prefieres me puedo poner guantes Vale, no hay problema Perfecto Voy a poner unas gotitas de el aceitito relajante Esto es no comedogénico, no es nada graso Además son solo unas gotitas para el aroma Vamos a ver que no es graso Así es A ver Déjame ver Relájate, relájate Cierra los ojos A ver, por aquí Por esta zona aquí debajo del ojo Y por esta Ok Sí Y por la zona de la mandíbula Sí Pues esta zona suele cargar mucho también De A veces de las cervicales Que a veces nos duele la cabeza por Por los dolores de las cervicales y de la mandíbula Sí A ver Aquí este lado lo tienes Más duro, sí A ver Voy a presionar un poco Aquí Presiono Presiono Ahora ¿Qué tal? Sí Por aquí duele un poco, ¿verdad? Es que la tienes tensionada A ver Voy a hacerle una vez más Por aquí A ver Por aquí Vale Vale, ya está Vale Aquí Sí Sí Vale ¿Qué tal? ¿Estás relajado? Sí Me alegro Genial Me alegro mucho Sí Puedes Volver cuando quieras De hecho se recomienda Una vez cada 15 días Es buenísimo para liberar tensiones Este tipo de masaje Tenemos muchos clientes, sí Así que Nada Cuando quieras Llamas Reservas Y Y ya está Claro No más de su tiempo para levantarte No te preocupes Tienes No hay nadie detrás tuya Perfecto Pues te espero para la próxima Gracias A ti Bye Bye